Bien, ¿empezamos? Una, dos, tres, cuatro. Hacemos ejercicio. No, no, directamente me quedo con esto. El próximo cursillo de cooperativo. Vale. Bien, vamos a seguir, vamos con el tiempo muy justito. Y es un placer presentar a Enrique. Nos conocemos también hace años. Enrique es el director del Colegio Virgen de Europa de Madrid. Uno de los colegios que yo creo que ha hecho una apuesta rigurosa y atrevida por la innovación y por aplicar muchas de las cosas que estamos escuchando estos días. Enrique es humanista, ¿puedo definirte así? Sí, licenciado en geografía, en historia del arte, en pedagogía, no sé cuántas cosas más. Y es vicepresidente de CICAE. Y le hemos pedido que nos cuente su experiencia práctica de aplicación en lo que nos ha ilustrado el profesor Mora dentro de las aulas. Os recuerdo el tema de las preguntas. Aquí quedan algunas hojas en blanco, pero si no, en un trocito de papel o lo que sea. Nos vais pasando a lo largo de la conferencia. Dejaremos un poco después para el diálogo. Nuestro centro es uno de los muchísimos, yo creo que miles, ¿no? Que en España han aprendido mucho con la señora Pellicer. Porque hicimos un programa de formación con Trilema, donde aprendimos muy bien a hacer rúbricas de evaluación para hacer algo más técnico sobre la evaluación. Aprendimos muy bien las técnicas de Pertins para aprender a pensar. Aprendimos muy bien las estrategias de cooperativo y algunas cosas más. La verdad es que mi claustro no fue el mismo después de pasar por la formación de Trilema. Bueno, voy a empezar por decir quiénes somos nosotros. Nosotros somos un grupo de colegios que nos hemos puesto de acuerdo para trabajar en líneas de innovación en común. Le hemos puesto ese nombre, como podía haber sido otro, Advanced Learning. Nuestra idea está siendo la de focalizar la investigación sobre la aplicación de la neurociencia al aula. Por eso, hace poco trajimos al profesor Sousa a Madrid, este que escribió Cómo aprende el cerebro, que tiene muchos escritos en Estados Unidos, un divulgador. Traemos ahora en octubre al profesor de la Chiesa, que es el que coordinó el informe hace una década de la OCDE de Neurociencia Aplicada a la Educación. Estamos viendo cómo hacer que el último escalón, que somos nosotros los colegios, aplique la teoría que, de manera tan brillante, ha estado poniendo en marcha un grupo de neurocientíficos, a que uno de ellos le acabamos de oír, y que hayan ido abriendo las puertas de nuestras mentes a la transformación de la educación basada en una ciencia. Necesitábamos una ciencia dura que nos diera pautas. Estamos, por tanto, explorando. Explorando en un territorio, por cierto, un poco pantanoso, porque lo que un día nos creemos, otro día nos dicen que no es tan cierto. Y, bueno, hay que estar buscando lo más asentado, buscando lo más sólido para no equivocarnos. Bien, esa sería la presentación inicial. Las tesis que voy a mantener son muy sencillas. Y primero las voy a presentar y luego voy a desarrollar la presentación. La primera es que una escuela tiene que basarse, por supuesto, en el orden, en el silencio, en el respeto, como os decía Ferdinand de la Salta. Esas son bases que están muy bien. Pero, precisamente, aquel informe de la OCDE dijo el miedo dificulta el aprendizaje. Hagamos una reflexión sobre si nuestras escuelas usan mucho el miedo. Yo solamente voy a poner un ejemplo. Cuando en Madrid hubo un debate sobre la falta de autoridad de los profesores, se hizo una ley de autoridad. Esa ley de autoridad no era de autoridad. Los que conocen la diferencia entre autóritas y potestas saben distinguir claramente entre la autoridad, que es algo que te conceden los demás, los que te rodean, que asumen que la tienes porque te ocupas de ellos, porque sabes que vas a mejorar si sigues sus consejos, porque saben que eres justo, porque saben que sabes mucho. Esa es la autoridad de verdad que tiene un profesor. La potestad también la tiene. Y lo que ha hecho esa ley es reforzar la potestad. Ahora, si él habla, su palabra tiene presunción de veracidad. Autoridad, eso de que ya era una persona que ya dice la verdad de antemano, no sé si favorece mucho la comunicación en la escuela. Entonces, realmente, generar autoridad no es tener más capacidad de coerción, es tener más ascendente sobre los alumnos. Entonces, construir una escuela que no se base en el reglamento del centro, que el niño no piensa que si hace esto tiene una falta, y si hace tres tiene una falta grave, y si hace cinco la expulsan como base de que funcione un centro. Primera idea que ponía en cuestión Bruno de la Chiesa en aquel informe. El miedo no es la base fundamental de la vida escolar. La base fundamental de la vida escolar es la integración, la colaboración. Uno de los padres de mi colegio, que es otro formador famoso, el profesor Núñez, me decía, mira, hay colegios que tocas el timbre y es como una botella de champán. Ni un segundo se quedan los alumnos. Y hay colegios como el mío, donde tocas el timbre y no se van. ¿Por qué? ¿Se sienten a gusto? Tenemos que conseguir que se sienten a gusto. Primera idea. Segunda idea. Estamos tendiendo a comprimir la vida escolar. Y comprimir la vida escolar tiene consecuencias. Genera estrés. Tenemos que tener tiempo para hacer las cosas. Y tener tiempo es poderse relajar. Si comprimimos el día y damos todas las clases apretadas dentro de la mañana, si comprimimos el año y vamos pasando ya a 165 días reales, aunque la ley diga, 175 días de clase. Echad cuentas de los que realmente son de clase. Y no llega a 165, por cierto. El país de Europa que menos días tiene, que es Bulgaria, tiene 165. Alemania tiene 180. Dinamarca tiene 200. Y Italia tiene 220. Porque van los sábados, ¿no? Pero yo tampoco quiero eso. Lo que no quiero es ir comprimiendo. Necesitamos tiempo para hacer las cosas, para salir, para romper el currículum, para invitar a alguien a que venga, para que la rutina se rompa. La tercera idea es una idea un poco discutida. En Canadá hay una persona, se llama Bárbara Arrowsmith, que ella era una alumna con graves dificultades de aprendizaje. De hecho, hay por ahí un libro, y también hay conferencias TED en la red, que se llama La mujer que reconstruyó su propio cerebro. Ella sostiene que intentar que un chico con dificultades de aprendizaje siga la marcha normal de un curso, es someterle a un obstáculo que no puede superar. Ella propone interrumpir la enseñanza del currículum y dedicar un año entero a entrenar las funciones cognitivas, así es como las llama ella, que están dañadas. Ahora mismo, los chicos con problemas de aprendizaje les tenemos bajo el principio de si no quieres caldo dos tazas. Porque en realidad lo que acaba pasando es que los chicos tienen jornadas prolongadas. Cuando sus padres se lo pueden permitir, les envían a centros de atención de sus problemas de aprendizaje, por lo tanto tienen más horas de clase. O si no tienen esas capacidades, están horas y horas haciendo las tareas que no alcanzan a hacer en el colegio. ¿Por qué no les tratamos con más respeto a los chicos con dificultades de aprendizaje? Y nos dedicamos a subsanar el problema, antes de decirles que subsanen el problema a la vez que aprenden el currículum. Esa es la tesis de Barbara Rosmeth. Yo estuve visitándola en Toronto, tiene dos centros, Toronto y Petersburg, y los dos tienen el mismo sistema. Los colegios del entorno le envían a esos chicos con problemas, hace un plan de entrenamiento sistemático de las funciones cognitivas y les devuelve al sistema un año después. Y su tesis es que recuperan el tiempo perdido, porque ahora ya saben aprender, ya hacen lectura comprensiva, ya discriminan más correctamente los problemas de discalculia que puedan tener o lo que cada uno tenga. El profesor Mora habla de la necesidad de un neuropsicólogo de escuela, claro. Ya costó que entrenan los pedagogos terapéuticos en las escuelas, algunos los llamaban los pakistanis, ¿no? Ahora que entre un neuropsicólogo de escuela, pues a lo mejor va también a costar que las mentes se abran. Pero realmente el entrenamiento de estos chicos es imprescindible. La cuarta idea es que la orientación del marco 2020 de Europa, el marco que nos dice que tenemos que trabajar competencias, ya estaba inspirada en esos modelos. El informe de la OCDE decía, nada de centrar el aprendizaje en el entrenamiento de la memoria a corto plazo, que es lo que hace nuestro modelo de exámenes. Vamos a entrenar a los alumnos con objetivos más amplios. Esto que aprendí con Carmen Pellicer sobre las estrategias de pensamiento de Perkins va a desarrollar competencias, enseñar a pensar, si todos lo decimos, pero luego no tenemos tiempo para enseñar a pensar porque tenemos que seguir un currículum. A lo mejor, este currículum cíclico, habéis oído que los jesuitas quieren reducir el currículum en Barcelona, ¿no? Este currículum cíclico que se basaba en la teoría de la construcción y la repetición para asentar conocimientos. A veces lo que consigue es que los chicos, cuando vuelven a dar, yo soy profesor de geografía en segundo bachillerato, cuando les vuelvo a enseñar la pirámide de edades por séptima vez, que calcula cuántas veces se la enseñan, y tampoco tengo mucho más tiempo para dársela en segundo bachillerato, no se la doy a un nivel más difícil en el fondo, ya están desconectando. Porque creen que se la saben, aunque no se la sepan. Entonces, hay que buscar que a los chicos el currículum les resulte interesante y significativo, y a lo mejor no tan repetitivo. Trabajar con un modelo más de integración de conocimientos, más competencial, nos permitirá trabajar de otra manera las materias. Bueno, esas son las tesis que voy a intentar defender a lo largo de esta presentación, pero preferiría decirlas al principio. Bueno, vamos a ver. Estos son los aspectos que yo querría abordar. Esto es como un tétis, como veis. Veis que he hablado del tratamiento de diversidad ya un poquito, he hablado del clima escolar, no basado en el miedo. No he hablado tanto de los espacios, de la atención. Daos a ver. Se me oye bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Parece que esto, que no es nada controvertido, no existía en la mente del profesor que programa la sesión de aula. Un chico de primaria, y yo me atrevería a decir que también es de secundaria, no sostiene la atención 12 minutos. Nosotros hemos notado perfectamente que nuestros chicos, en cuanto ha pasado la mitad de la hora, están a por uvas, sobre todo si he hecho lo mismo durante toda una hora. Entonces, es cuando se empiezan a portar mal, es cuando te tienes que enfadar con ellos, es cuando a alguno le expulsas de clase para que los demás se mantengan en orden. A lo mejor es que el error es nuestro. Una clase tiene que tener cuatro o cinco subperíodos. Tiene que pensar la clase con una estructura como la del teatro, una presentación, un nudo, un desenlace, de diferentes maneras. Por tanto, los ciclos de atención tienen que estar en la base de la programación de la sesión de aula. Claro, es que alguien dice, es que ya nos cuesta tanto programar el curso, ahora tenemos que programar la sesión. Eso es imposible. Bueno, pues cuando se programa la sesión, y en mi colegio se hace, la sesión es mucho más efectiva. Porque tú estás previendo cuando los chicos van a perder la atención y cuando has terminado de presentar la materia, les has hecho hacer un trabajo individual, o leer, o hacer un trabajo cooperativo en grupo, o luego vuelves a intervenir para hacer el resumen de la clase. La clase funciona mucho mejor. No tienes que desgastarte como profesor. Por tanto, ese trabajo de programación de la sesión, en realidad, redunda en beneficio hasta del estado de salud del profesor, que está adaptándose al modo en que los chicos aprendan. Nos lo decía la profesora Schwarzman, que vino mucho a Valencia, George Schwarzman, del Independence Day School, que un colegio de aquí, de la comunidad valenciana, del grupo Sorolla, tenía mucha vinculación con George Schwarzman, hablaba de que es imprescindible programar variedad en el aula. Y eso es imaginación pedagógica. Y usar los infinitos recursos que ahora tenemos. Y también nos hablaba de que el piano se toca con todos los dedos. Y la enseñanza toca con todos los dedos. No hay purgas de Benito, no hay nada mágico. Las nuevas tecnologías nos van a ayudar. Pero también saber explicar bien, y también programar aprendizaje cooperativo, y también el trabajo autónomo, y también establecer algunos contextos de competición, etcétera. Este es un tema tremendamente controvertido, a lo mejor probablemente, en la audiencia que está aquí no va a haber unanimidad. Yo creo que cada dos horas hay que descansar. Y que intentar hacer otra cosa para comprimir el horario, es invalidar la sesión. El profesor Mariano Fernández Enguita, que le encargaron en Madrid, sabéis que es el catedrático de sociología de la educación de la competencia, le encargaron en Madrid un estudio sobre la jornada intensiva. Y él concluyó, no hay ninguna evidencia científica de que la jornada intensiva mejore el aprendizaje. Y tampoco hay ninguna evidencia científica de que la primera hora de la mañana sea la mejor, que es un lugar común que tenemos en las escuelas. En la primera hora de la mañana están más dormidos, por tanto tú puedes hacer tu trabajo magníficamente, aunque se enteren de menos. Pero es una equivocación. La segunda es mucho mejor. Están mucho más activados. Vamos a discutir esto. Os voy a proponer un modelo de horario del día. Y yo diría que ese modelo de horario del día debe también hasta ser hecho estallar. Yo no soy tan atrevido como Carmen, que globaliza el horario. Ya me gustaría tener ese atrevimiento. Yo creo en un modelo de jornadas de horas de 55 minutos. No voy a decir todo lo que dice la presentación. Ahí programaría una sesión de descanso. A la vuelta del recreo es una magnífica sesión para trabajar. Y eso que se dice que después del recreo los niños ya por la tarde no os rinden, yo diría más bien que es como el chiste de Gila. Rebeca es algo que el niño se pone cuando la madre tiene frío. A lo mejor somos nosotros los que estamos cansados. Y nosotros estamos transfiriendo nuestra sentación a cómo están los niños. Pero vuelven del recreo activados. Dirías que vuelven nerviosos, pues se puede tranquilizar, pero es una buena hora para trabajar. Y la última es lógico que haya ya fatiga del día, porque a ustedes que le están metiendo seis sesiones al día, acabamos hechos un desastre, ¿no? ¿No han pensado qué es lo que les hacemos a los chicos todos los días? La sexta seguramente será más dura. Pero del horario yo solo tengo que decir que desde luego hay que programar descansos. Hay que programar asignaturas teóricas y asignaturas prácticas. Que no se puede seguir reduciendo el tiempo de asignaturas que implican a los chicos en la vida escolar. Yo cuando leí que la ley decía ¿pueden ustedes quitar las asignaturas artísticas para dar una segunda lengua extranjera? Pues lo siento, pero me negué en mi colegio. Puedo dar una segunda lengua extranjera, pero daré más horas, pero no voy a quitar los trabajos manuales. Lo hablaba el profesor Mora hace poco. Es que nacimos manipulando el mundo. Si vamos a ser ya torpes para siempre, los trabajos manuales son imprescindibles para el desarrollo del niño, desarrollo neurológico, para tener tiempos donde puede estar hablando con el compañero. Y una cierta distensión. Para mí la educación física, el dibujo, los trabajos manuales y la música, en mi colegio ocupan todo eso junto nueve horas. Así la jornada no se hace tan pesada, porque procuro alternar una materia dura con una materia donde puede estar de otra manera. La jornada se pasa sin ese estrés que suele suceder. Y yo, desde luego, lo que sí que haría es empezar a trabajar con materias interconectadas para integrar conocimientos. Yo voy a entrar el año que viene ya en el programa del PEP del Bachillerato Internacional que trabaja por unidades de indagación. De ahí no se salva nada, porque son imprescindibles. Tienes que hacer, me parece que son ocho al año y tienes que, además, involucrar a todas las materias en cada una de ellas. Por tanto, en la frontera de la materia empieza a disolverse, empieza a ser mucho más necesario que el claustro esté constantemente teniendo espacios de planificación colaborativa para poder generar unidades de indagación. Es un trabajo durísimo que lleva varios años hasta que te acabas de incorporar, pero es hacer, estallar el modelo de materias independientes donde cada profesor es el rey y señor de su materia y parece como que no tuviese nada que ver con las demás. Pero vamos a ir a otro tema de la dirección escolar. ¿Cómo organizamos los espacios? Aquí está lo que voy a contar. Esto es para entretenerlo. Todos ustedes crecieron jugando al Tetris, ¿no? Voy a exponer una teoría un poco arriesgada. Yo creo que cuando se inventó la escuela se hizo inspirándose en dos instituciones que no eran escuelas. Ambas muy respetables y muy eficaces, pero no son escuelas. Los cuarteles y los conventos. En un cuartel la base está en la jerarquía, en el orden, la disciplina, la obediencia. En un convento, la base está en la transmisión fuerte de un modo de entender el mundo, recogimiento, reflexión. Esa mezcla de cuarteles y conventos dio nuestra organización escolar. Yo creo que cuando uno viaja mucho, porque yo he procurado viajar mucho por otras escuelas, ya no tienen ni de lejos ese aire del cuartel o del convento, que todavía siguen conservando muchas de nuestras escuelas. En realidad, la impresión que dan muchas escuelas de Canadá, de Finlandia, de Dinamarca, que estuvimos visitando hace poco, es que estás en casa. Ese es el objetivo, sentirse en casa en la escuela. Bueno, hemos visto cosas que nos llamaban mucho la atención. Un chico en Canadá puede sacarse el bocadillo en plena clase y ponerse a comer mientras está en clase. A mí eso me sigue chirriando, ¿no? Pero se sienten en casa y se sienten más conocidos, más integrados, más comprendidos. Y, por tanto, dan mucho más de sí. Eso estará de las cosas que hemos leído en el formato de OCDE. Cuando alguien espera mucho de la institución en la que está, da mucho más. Si se siente reconocido, si se siente apoyado, hay que romper con el modelo de tutoría, que es una tutoría de un profesor juez. El tutor no puede ser el que te regaña cuando ha tenido malas notas, el que pone las sanciones cuando ha sido cumplido con la disciplina. Se tiene que parecer más el modelo de tutor del futuro al de el coach, al entrenador. Tenemos que inspirarnos en el mundo de la educación física. Cuando, yo no soy futbolero, pero muchos de ustedes lo serán, cuando su equipo va mal, miran al entrenador, ¿no? Pero no estarían dispuestos a pensar que cuando un grupo de alumnos va mal, hay que mirar al profesor. Pues también habrá que hacerlo, ¿no? El entrenador es el que sigue el proceso de aprendizaje del alumno. Está cerca de él. Y el éxito del alumno es su éxito y el fracaso del alumno es su fracaso. Comprender de esta manera la tutoría hace que los chicos tengan muchas más expectativas. Eso sí, claro, tienes que meterte en su piel. Porque un entrenador tiene que conocer muy bien a cada uno de sus jugadores, sus defectos, sus virtudes, y hacerles un programa de entrenamiento. Pues a lo mejor esto es algo que tenemos que transformar. Nuestra idea de que es ser un tutor. Tenemos que programar lugares donde se pueda estar en los colegios. Tenemos que programar el movimiento. En España parece que es algo que está mal, que los chicos se muevan por la escuela. En mi colegio no hay aulas de curso. Tercero A no tiene un curso. Son aulas de materia. Los profesores tienen su clase. De hecho, en la sala de profesores es la única sala del mundo sin papeles. Porque los profesores tienen sus papeles en su clase. A la sala de profesores van a reunirse o a charlar entre ellos. No hay un solo papel en la sala de profesores. Es un gran logro que hemos tenido. Porque, claro, cada uno tiene su casa. Muchos profesores prefieren trabajar en su casa que llevarse el trabajo a casa. Pero, claro, cuando los chicos entran en su clase, están entrando en el ambiente del profesor, que ha procurado que el aula hable de la asignatura y también refleje cómo es él. Porque, sin darse cuenta, las aulas, en este caso, reflejan cómo es el profesor. El profesor muy ordenado se le nota perfectamente. El profesor muy caótico también se le nota perfectamente. El muy motivador también. También la ubicación de las mesas en la clase varía constantemente en función de la actividad. Por tanto, las aulas de materia serían una clave de otra forma de organizar la vida escolar. Y cada cambio de clase, esos cinco minutos de movimiento que se programan son inmejorables. Un chico no puede estar metido toda la mañana en la misma clase. Además, no puede salir porque hay desorden en el pasillo. ¿Por qué no programar el desorden? Cinco minutos de desorden programado cada hora. 1.100 alumnos de mi colegio se mueven, como parece el metro. Se mueven, van buscando su clase. Los pequeños les acompañan a los profesores, los mayores van autónomamente. Y en cinco minutos todo el mundo está en su sitio. Y el orden vuelve. Este modelo es el que yo creo que deberíamos de ir implantando. Y no se ocupan peor las aulas, porque en los debates que hemos tenido entre directores de colegios es que entonces dejas aulas a media ocupación. Los profesores que tienen menos horas comparten aulas. Y en el horario se procura que los tiempos se compartan. O sea, yo tengo las mismas aulas que tenía antes usando el colegio como aula de materia. Bueno, esto parece un colegio, es un cuartel. Esto parece un palacio, es un colegio en Santander. Esto parece un convento, es un colegio en Cuba. Para hablar de esa cosa que he dicho antes sobre la inspiración en conventos y cuarteles de los colegios. Esto es un aula tipo. Cuando ponga esta diapositiva, bueno, cuando la he puesto, todos veréis un aula muy parecida a alguna en la que habéis estudiado. Júpiteres individuales, una gran pizarra, una luz que no moleste para que distraigan a los chicos, ¿no? Nada en las paredes. Casi solo el espacio para que los alumnos puedan estar sentados. Este es otro ejemplo. Y encima tiene una pata, esta pata ergonómica que se hizo hace ya muchos años, que puedes meterte más fácilmente y no te tropiezas con tanta pata. Ni siquiera está tan mal. Pero ese es el modelo de aula que yo creo que hay que intentar reformar. Vamos a ver las características de este aula. Iluminación desde arriba, por tanto, estás en una especie de semisótano. Una gran pizarra porque el centro del trabajo está en lo que se hace en la pizarra. En realidad, en la aplicación del profesor. Cúpiteres individuales, todos separados, porque no se quiere cooperar entre sí. Los alumnos, cada uno tiene que hacer trabajo individual. En realidad, el espacio de una clase está hablando mucho de lo que se hace en ella. Encima se les pide que pasen ahí todo el día. Hay un sociólogo francés que habló de los no lugares. No sé si habrán oído hablar de esto. Tú estás en un aeropuerto y puedes estar en cualquier aeropuerto del mundo. Estás en un hospital y puedes estar en cualquier hospital del mundo. Son como lugares sin personalidad. Despersonalizados. Yo creo que los colegios no pueden ser lugares despersonalizados. Las paredes tienen que hablar de lo que hacen los niños. Las clases tienen que ser todas diferentes hasta tener diferente mobiliario. En mi colegio, los profesores, cuando se va a cambiar el mobiliario, lo eligen ellos. Y cada aula es diferente. ¿Por qué tiene que ser todo igual? ¿Por qué tenemos esta especie de fordismo serializador? Donde todo tiene que ser muy parecido y muy igual. Entonces parece que está todo muy bien previsto. ¿Y por qué no todo muy diferente? Cada profesor que refleje su estilo de docencia a través de cómo ha organizado su aula. Y este es un día que hicimos una experiencia. Somos escuelas de la UNESCO. Y uno de los programas de infantil se llama Vamos de Visita. Donde intentamos que los niños pequeños también aprendan esas destrezas del anfitrión que recibe a la gente. Y el que viene de visita que tiene que tener un determinado tipo de conducta. Y luego comparten y juegan juntos. Entonces ahí estaba el colegio Los Avetos de Manzanares del Real visitando. Estábamos en un vamos de visitas. Bueno, este es un aula un poco diferente. Primero tiene sus macetas en la pared. Hay un suelo blando donde poderse sentar. Hay un montón de propuestas de juego. Esta clase no se ve bien organizada por rincones. Es decir, hay que intentar hacer estallar lo que se hace en los colegios desde el núcleo, que es la clase. Y reconcebir las clases para que sean más motivadoras. Para que impliquen mejor a los alumnos en el proceso de aprendizaje. Bueno, pues esto son demasiadas cosas que digo y no las repito. Espacios versátiles. Un taller. ¿Cómo se puede dar clase de dibujo si no es en un taller de dibujo? Al final, en muchas clases, voy a ser muy crítico, a lo mejor ofendo a alguien. Cuando yo voy a un colegio y veo que el panel que está puesto en la pared tiene 30 trabajos iguales. Digo, eso no es clase de plástica. Porque no consiste en copiar. Yo voy a poner solo un ejemplo. Un alumno mío se me vino a quejar de lo que le había pasado en el colegio en el que tenía su niño. Un niño de 5 años le había pintado un pollo azul. Un pollo azul. Y estaba castigado. Porque los pollos no son azules. Y el niño había llevado una tarea a casa. Un castigo de esos arcaicos de copiar muchas veces que los pollos no eran azules. Bueno, pues es que a veces la plástica se confunde con una actividad de obediencia al profesor. Si es justo la asignatura donde el niño tiene que romper barreras y límites y expresarse. Que es para lo que es la asignatura de plástica. Y por qué no el aula de plástica tiene que reflejar esa especie de rotura de barreras. Unos niños subidos encima de una mesa y otros que están haciendo la representación de lo que están viendo. Yo no sé si a lo mejor digo cosas muy molestas. Aquí, por ejemplo, este aula de música había venido un coro de niños de Uganda a clase. Rompíamos la rutina. El coro safari, pues ahora hacía clases compartidas con nuestros alumnos. En el aula de música no tiene que haber cupíteres. En el aula de música le tiene que haber esos instrumentos. Y tiene que haber un contexto que favorezca que los niños canten y hagan música. Muchas veces la clase de música es un sitio donde se hace de todo menos eso. Entonces, las aulas tienen que ser de música cuando se da música. Y el espacio tiene que estar adaptado. ¿Cómo vamos a hacer que el chico esté incentivado, atraído, emocionado con lo que hace? Si todo lo hace en el mismo sitio, que es de la misma manera. Si el cerebro requiere sorpresa y variedad, nos dice el informe de la OCDE. Y las aulas tienen que ser versátiles. Ahora, todas estas empresas que nos están proponiendo muebles que están motorizados, estos vascos tan magníficos de Learning Spaces, que están haciendo en el País Vasco aulas preciosas, o los mismos de Singladura, otras empresas que están adaptándose. Mesas y sillas con ruedas, mesas que se convierten en pizarras. Puf, para tumbarse en la clase y no solo estar sentado. Sillas para los alumnos que necesitan moverse más. ¿Por qué no una mecedora? En el Master's School and Academy, por ejemplo, y en otros muchos en Canadá, en todas las clases había una silla para los chicos inquietos. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que estar diciéndole a ese chico que es malo porque se mueve? Si es que no es malo, solo se mueve. Yo recuerdo un alumno que terminó en el colegio magníficamente bien, que el que tenía al lado sufría, porque cuando no le estaban metiendo la rodilla, le estaban metiendo el pie o el codo, porque él no podía parar de moverse. Él no era malo, él era así. Entonces, lo que tenemos que hacer es no intentar convertirlo en lo que no es, dejarle un espacio para que sea como es, intentar ir corrigiendo sus deficiencias. Pero muchas veces les convertimos, es que ese es insoportable, no es que no es insoportable, solo es diferente. Bueno, pues hacemos aulas donde se pueda trabajar cooperativamente, y donde se montan en grupos de cuatro, individualizadamente y competitivamente. O sea, los hermanos Johnson cuando postulan en la aplicación cooperativa, ellos dicen que no es la panocea, ¿no? En la clase tiene que haber aprendizaje individualizado, aprendizaje cooperativo y aprendizaje competitivo. El aprendizaje competitivo funciona muchas veces. Yo he visto procesos de mejora de chicos, cuando se está preparando un certamen o un concurso, en lectura en público, por ejemplo, que hay un certamen todos los años en Madrid, los chicos que ganan el concurso del colegio y van al de Madrid, se transmutan, se transforman como lectores, porque hay una motivación que está empujándoles. Pues, claro, romper tanto la rutina rompe la cabeza de los que planifican. A mí en mi colegio no me cabe la cabeza, gracias a Dios hay un equipo de gente que lo hace, se hacen tantas cosas, se rompe tanto la rutina, dirás, bueno, esto es un desorden, ese es el miedo que tenemos. Pues, tengamos menos miedo al desorden y tengamos más interés por la motivación, porque cada día se da una sorpresa para los alumnos y porque la rutina no lo invada todo, porque además lo peor de todo es que también nos invade a nosotros y entonces nos hace también trabajar muy por debajo de nuestro nivel de ilusión, que es el que, si los profesores no tienen ilusión, no la transmiten, porque nada se transmite más que una emoción. Por lo tanto, el profesor tiene la obligación de tener una estructura emocional muy positiva y que no se destruya nunca, porque el día que la tengas destruida, tus alumnos van a perder la mitad de su aprendizaje. Bueno, yo siento si el tono no es tan teórico como el que está teniendo las sesiones, pero alguien tiene que hablar de lo práctico, de la vida diaria, ¿no? Bueno, aquí tenéis estos modelos de aula, ¿no? Que es aula, que por ejemplo está construyendo el Learning Spaces. Josu Iriarte es un arquitecto vasco que está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Está empeñado en poner moquetas hasta en el techo, porque claro, la acústica es esencial en una aula. Si tú no estás oyendo bien al profesor, no te enteras bien de las cosas. Esas aulas que rebotan y resuenan en todo un año, el chico está, cuando tenga algún mínimo problema de audición, es que no puede funcionar. Y tenemos que garantizar que la temperatura, la acústica, la ergonomía del mobiliario favorezcan que el chico esté aprendiendo. Si alguna de esas cosas falla, está más pensando en eso que en lo que le estás enseñando. Aquí veis, estos ya no son fotografías de aquí, son de las que nos han enseñado de otros colegios de fuera. Aquí eligen las pelotas estas del Pilates como asientos. Tenemos, yo creo, muy anquilosado el modo de pensar la escuela. Y a lo mejor tenemos que empezar a hacer ejercicios de invención. Mis padres se asustan conmigo, dicen, es que no queremos que hagas experimentos con nuestros hijos. Me piden porque ahora voy a tirar una ala entera del colegio y voy a hacer unos espacios flexibles con paneles que se abren y se cierran. ¿Qué es lo normal? ¿Por qué no pueden trabajar dos profesores juntos a la vez, programando una actividad conjuntamente? Pues tendré que tener aulas que permitan que esos profesores puedan trabajar conjuntamente. Ahí en el Independence Day School de Tampa, pues el modelo es siempre team teaching. O sea, trabajan siempre tres profesores juntos en el aula con un grupo grande. Y entonces cuando están explicando, empieza a hablar uno en esa esquina, otro en esta, otro está ocupándose de los que sabe que no aprenden bien. Depende, uno interviene por sorpresa, la variedad de estímulos que se producen en el aula, teniendo bien establecidas las pautas de conducta en el aula, por supuesto. Un aula de 70 niños puede ser un guirigay, si no tienes establecido un sistema de respeto, ¿no? Pero es que el respeto hay que construirlo desde pequeños y no se impone. Es un hábito que tienes que construir desde la infantil. Yo no sé, Carmen, si me estoy ya pasando de tiempo. Voy bien, ¿me quedan 10 minutos, 20? Bueno, aquí pongo algunas imágenes de ese movimiento por los pasillos de mi colegio. Cada hora los chicos van a por sus cosas al casillero, es como en las películas americanas, que todo pasa en el casillero. En cinco minutos pueden pasar muchas cosas de la vida de un chico y luego volver a clase. Y eso le ha reseteado, le ha vuelto a recolocarse al principio. De la otra manera, yo recuerdo cuando era alumno que no me dejaban salir de clase, y entonces en ese momento eran los chicos, sobre todo, guerras de pelotillas, bueno, había de todo. Era cuando se jugaba a apujarse y tal cosa. Claro, dentro de un aula que vas a pasarte cuatro horas, es que es lo normal, que necesites un poco de expansión. Pues bien, programa la expansión. Déjales salir y déjales moverse. Y además hay mucha más sociabilidad en el colegio, si se mueven cada hora. Y van cada uno para su sitio, y os aseguro que no dura más de cinco minutos ese cambio. El profesor tarda más. Un profesor, acaba la clase, alguien le ha preguntado algo, se lo ha contestado. Ha ido a la sala de profesores y había un tema importantísimo que se estaba tratando. Y por tanto, se ha retrasado para llegar a clase. Siete o ocho minutos. Los niños tardan cinco porque hay un profesor que le está diciendo que llegan tarde, si se pasan de los cinco. Y por tanto, se han reseteado y a la vez llegan antes que cuando llegaba el profesor. El profesor tarda más en cambiar de clase que el alumno. Esa es mi experiencia. Y los espacios de los pasillos, ¿por qué no pueden ser espacios de aprendizaje? Esto es un pasillo. Y he puesto mesas para trabajar en los pasillos. Y me encuentro con sorpresas con que una hora antes de que empiece el colegio, hay grupos de chicos que se han venido al colegio a trabajar en esas mesas. Porque a los chicos de mi colegio, como han aprendido en un contexto de aprendizaje cooperativo, les gusta trabajar juntos. Entonces, ¿qué dan para trabajar juntos? Y están hablando de cosas más serias que lo que normalmente suele hacer un adolescente. Y se lo están contando unos a otros. Y el aprendizaje entre iguales hay que potenciarlo. Potenciarlo genera mucha más comunicación. Si un colegio, sobre todo, es una institución que favorece la comunicación. Y todo lo que la favorezca nos debe de importar. Aquí les ves a los pequeños. Están más dirigidos, pero también están expandiéndose cuando cambian de clase. Bueno. Este es otro apartado. Normalmente, esto es un engorro en los colegios. Programar salidas, hacer actividades. Yo observo mucho las salidas, tanto de mi colegio como las de otros. Salir por salir, mejor no se haga. Si una salida no se ha preparado previamente y los chicos no saben qué objetivos tienen, para que estén un día perdiendo el tiempo, mejor que se queden en el colegio. Lo que hay que hacer es implicar las actividades complementarias que hagas en el currículum de lo que estás haciendo. La doctora, a ver, ¿cómo se llama esta chica? Tate, la doctora Tate hablaba de que o lo que tú vas a hacer tiene algo que ver con la vida de los chicos. Y además, si les es significativo, ya te puedes desganizar, porque no van a aprender. Por lo tanto, si tú vas a ir al Museo del Prado, ya tienen que conocer lo que van a ver y tienen que ir a buscarlo. Os voy a poner un ejemplo. Yo antes hacía el famoso viaje donde los alumnos del segundo de bachillerato invadían un país. Y entonces, todos iban allá. Tú intentabas hacer un programa complicadísimo de visitas y te atendían de mala gana, porque ellos tenían un programa paralelo. Desiste ese viaje. Lo que propuse es que ellos me propusieran el viaje. Y además en grupos de no más de 15. Entonces, ellos presentan un proyecto de viaje con lo que quieren hacer y la dirección del colegio lo aprueba o no lo aprueba. Entonces, pues unos chicos decidieron irse a Auschwitz. E hicieron un plan de estudio y prepararon todo lo que pasó en la Casa Mundial. Otros decidieron en Andearte irse a Londres. E hicieron un plan de visita de Londres que yo no lo habría hecho tan completo. De hecho, les acompañé, porque así aprendí un montón yo también. Tienen además que conseguir que un profesor quiera acompañarles, son ellos quienes lo tienen que pedir. Tienen que conseguir todo. Billetes, hoteles, fechas. Están haciendo además un trabajo práctico. Es un proyecto su viaje. Hice cinco viajes. Uno de ellos en Berlín. Estuvimos media hora antes de que aquel autobús arrasara un mercadillo. De hecho, el profesor de mi colegio salió en la televisión española hablando. Bueno, es lo que tiene salir por ahí, que a lo mejor pasan cosas. Pero es otro concepto. Ellos tienen que ser los que piensen qué es lo que van a hacer. Y si son ellos además quienes hacen la visita. Nosotros pertenecemos a escuelas de la UNESCO. Y el 19 de abril es el Día Mundial de Patrimonio de la Humanidad. Y todo nuestro colegio sale a visitar las ciudades patrimonio del entorno de Madrid. Ellos han preparado la visita. No es un profesor que va a decir cederone contándoles las cosas. Son seis o siete equipos por clase que se están contando entre ellos lo que tienen que ver. Cuando ellos son protagonistas del aprendizaje, aprenden mucho más. A lo mejor tú tienes que ya introducir alguna coletilla, alguna precisión, alguna pregunta para comprobar que hay calidad en lo que están haciendo. Pero ya es otra la actitud del profesor. El profesor está acompañando el aprendizaje. ¿Tenemos una manía de ser protagonistas? Si nos basta con ser actores secundarios. Si los protagonistas tienen que ser ellos. Bueno, en realidad muchas de estas casillas eran para decir otras cosas. Por ejemplo, yo busqué una casa en Soria para hacer un centro de naturaleza donde mis alumnos pasaran una semana rompiendo la vida normal del colegio. Y cada semana es diferente tener un programa de actividades en la provincia de Soria que es infinita para proponer actividades de mejora del aprendizaje. Entonces, un colegio tiene que volver a pensar que esto es parte integrante del aprendizaje. Pero esto no es nada nuevo. Esto era Federico Ginaldo de los Ríos. Pero a veces es que la gente que dijo grandes cosas murió hace mucho tiempo y hay que volver a leerles. Pero es imprescindible tener un colegio donde la rutina se rompa periódicamente y programadamente. No para hacer un día de fiesta, sino para hacer un día de aprendizaje más intenso y más emocional. Bueno, pues dejamos este péteris y vamos a otro. Bueno, introducir la dinámica de la competición interna del colegio. Estos son los chicos que acababan de terminar la competición interna de ajedrez. Todos felices en mi despacho exhibiendo sus diplomas. Esto de aquí atrás, perdón, es nuestra casa en Soria donde van a hacer actividades en la naturaleza. Rompen una semana al año la rutina. Esta es la escuela de música del colegio. Pero aprender música es una cosa muy individual y hay que introducir espacios donde los chicos que quieran... Yo tengo 200 chicos que aprendan a tocar un instrumento. La disciplina personal que se genera, el desarrollo de la sensibilidad estética que promueve, es tan interesante para la formación de una persona que aunque era un engorro, porque claro, es horas de clases individuales con cada chico, pues preferí meterme en ese lío, un lío más. Bueno, este es un modelo de cómo implicar a chicos de 17 años en actividades, además que les generan una ilusión descomunal. Todos estos modelos, modelo de Parlamento Europeo, Parlamento Europeo de los Jóvenes, modelo de Naciones Unidas, este es el modelo UNESMUN, modelo de Naciones Unidas de las escuelas de la UNESCO. Todas las escuelas de la UNESCO de España envían a los chicos, cada uno es una delegación de un país. Ellos asumen un juego de rol, se implican en lo que cada país piensa sobre los problemas que se van a debatir y no dicen lo que piensan ellos, sino que defiendan lo que les ha tocado defender. Si son Arabia Saudí, pues Arabia Saudí y si son Sudán, Sudán. Este sistema de juego de rol hace que estos chicos salgan de este modelo de Naciones Unidas sabiendo más de relaciones internacionales que en un año de una asignatura, porque la emoción les ha podido. Y además, este tipo de encuentros de chicos motivados, además generan unas redes de relaciones entre muchos colegios. Esta en concreto la organizaba el Instituto López de Vega de Madrid. Y había una mayoría de centros públicos, había algunos centros concentrados y algún privado. Y funcionó a las mil maravillas. Es una estructura un poco competitiva, porque tienes que vencer en el debate, ¿no? Tienes que conseguir que tu resolución salga adelante. Pero ese juego de rol ha funcionado más que si yo tuviese esa asignatura rollazo sobre las funciones de cada una de las comisiones de trabajo de Naciones Unidas. Nadie sabría nada de eso al final del examen. Además, de eso hablaba también el informe de OCDE, recordad. Basta ya de tanta memoria a corto plazo y tanto modelo de examen. Lo importante es lo que se aprende como cuando se aprende a montar en bicicleta. Aprendes una vez para siempre. Pues intentamos buscar aprendizajes de estos, que son competenciales. Aprender a hablar en público se aprende de una vez para siempre. Aprender a hacer lectura comprensiva se aprende de una vez para siempre. Esos son los aprendizajes más rentables, a los que hay que dedicar más tiempo. Aprender a discutir en una sesión de Parlamento Europeo. Ha sido todo un proceso que han seguido estos chicos. Eran cinco o seis por colegio. En cada colegio habían hecho un trabajo interno previamente. Y eran los electrinados de su colegio. Pero es solo un ejemplo más de la ruptura de la rutina escolar, de las actividades complementarias. El tiempo para la observación y la experimentación. Los colegios tienen magníficos laboratorios. Pero siempre hay problemas para usarlos. O falta dotación, o los tiempos y los horarios no lo permiten, o hay colisión entre varios profesores que quieren bajar. Y en esa colisión lo que acaba sucediendo es que no se baje. Es imprescindible que las horas de observación y experimentación estén blindadas. En el horario. Y que se llamen laboratorio de química. No química. Que se llaman laboratorio de física. No física. Porque si no, al final, el programa, 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 acaba invadiendo esas asignaturas científicas. Y lo contaba también la doctora Teich. Dice, es que yo nunca olvidaré, ese día que me fui a un charco, cogí agua, me lo llevé al microscopio y vi a los paramecios que había dentro del agua. Yo podría decir lo mismo. Nunca olvidaré cuando el profesor Meléndez me mostró como el ADN de una lombriz se podía enroscar en una varilla. Sucedió con 17 años y tengo 60. Pero es que cierro los ojos y vuelvo a verlo. Por tanto, necesitamos que los chicos observen y experimenten. Es imprescindible la organización escolar. Esos conocimientos se fijan para siempre. Los otros se olvidan después del examen. Esto es una actividad en familia. Actividad en familia. Por favor, los padres, si son los enemigos, solamente nos vienen para criticarnos. Yo creo que el modelo americano tiene mucha más sabiduría. Hace mucho esfuerzo por integrar a las familias en el colegio. Diréis, bueno, es que eso es imposible. Bueno, yo tengo la asociación de padres más antigua de España. Es la de mi colegio. Se fundó cuando aún no existía la ley de asociaciones y se la permitió por una especie de manga ancha que se hizo en el 67. Yo no podría tener el colegio que tengo sin los padres que tengo. Es un club de montaña de familias que salen a la montaña periódicamente. Y les gusta estar juntos. Tengo 10 actividades fuera de horario solo para padres. Hay una orquesta de padres. Hay un coro de padres. Hay un club de running de padres. Corren juntos. Y algunas cosas más. ¿Por qué no? ¿Quién quiere más que el colegio de sus hijos sea el mejor del mundo que los padres? Pues involucrémosles. Hay muchos que pueden dar conferencias. Hay muchos que pueden aportar cosas. Las jornadas de orientación, pues que vengan los padres que tienen profesiones. Que se involucren. Cuando tú te involucras en el colegio de tus hijos, eres más positivo. La actitud negativa, sobre todo, surge de la mala comunicación y del desconocimiento. Cuanto más les impliques, más unidad de criterios tendrás. Y no tendrás la sensación de que tú haces y el padre deshace. Entonces no puedes educar. Cuando hay una colisión de criterios tan fuerte, sale el niño por el medio. Necesitas integrar al padre en los criterios. Tiene que sentir que lo que se le está diciendo que está bien es lo mismo en los dos sitios. En casa y en el colegio. Diréis, pues tú estás soñando. No tenéis ni idea de lo que es la educación. Os prometo que llevo 40 años. Desde los 20 años. Llevo delante de un aula. Por tanto, no estoy hablando de teorías de lo que me gustaría que fuera. O de cosas que he leído. Formar la creatividad. Esto es otro ejemplo. Los dos chicos se presentaron a un concurso de diseño de sellos. Y bueno, pues hubo una motivación también excepcional. Este es el ganador del concurso nacional de diseño de sellos. A lo mejor alguno ha puesto un sello en una carta, aunque ya casi nadie pone sellos. Con ese sello. Bueno. Y ya voy a terminar. Sobre el clima escolar, no voy a insistir mucho. Creo que cuando hice la introducción fui muy claro. No se respeta más lo que más se teme. Se respeta más lo que más se quiere. Hemos de conseguir que nuestros alumnos nos quieran. No sé si se ha quedado como muy ñoño decir esto. Para eso tú tienes que tener la actitud abierta hacia ellos. Un profesor no puede estar deseando que termine la clase para irse a estar con los profesores. Tiene que estar deseando poder estar un rato con ese alumno o aquel con el que tiene muchas cosas de que hablar. Es que en el tú a tú se consiguen muchísimas cosas de los chicos. Y hay que tener tiempos para el tú a tú. Para el diálogo. Por supuesto. No se puede permitir la falta de respeto. Claro que no. Claro que no se puede permitir la falta de respeto. Pero lo decía antes. El respeto es un hábito que se construye. Desde pequeños. Y en positivo sobre todo. Y además ahí los primeros años de infantil y de primaria son cruciales. Porque ahí estamos asentando el control inhibitorio de impulsos. Que es esencial en realidad. Ahora estamos nosotros trabajando en la... Pues pues inspirados por Carmen. En realidad. El desarrollo de funciones ejecutivas en segundo ciclo de infantil y primer ciclo de primaria. Es que es ahí donde tenemos que empezar. Si queremos hacer una medicina preventiva. No nos tenemos que centrar solo en los que ya tienen una enfermedad. Tenemos que prevenir la enfermedad que está produciendo el TDAH y enfermedades sanejas. Porque también es cierto que se está llamando TDAH a una variedad de enfermedades que no son todas TDAH. Pero ¿por qué no vamos a trabajar memoria de trabajo? TDAH, autoinstrucciones, procesos de alerta y atención, control inhibitorio de impulsos, etc. De una forma sistemática como entrenadores en el segundo ciclo de infantil y el primero de primaria. Y entre ellos la formación de un carácter con habilidades sociales, equilibrio personal. Y ¿por qué no? Enseñar que hay otras personas y que hay que respetarlas. Hay muchísimo trabajo en infantil en el primer ciclo de primaria que hacer. Y a lo mejor es más importante ese trabajo que el aprendizaje temprano en la lectoescritura. Porque en realidad las bases del carácter, ese no es un estudio demasiado científico, pero lo hemos hecho nosotros. Nosotros durante 10 años estuvimos comparando los test de personalidad con 17 años con el informe de final de infantil de los alumnos. Y nos dábamos cuenta de la proximidad que había entre el carácter del niño de 5 años y el de 17. Por tanto, a noto nos orientó a que si había que formar el carácter, el tiempo de 3, 4 o 5 años era esencial. Por supuesto, un profesor que chilla aprende que los niños chillan. Si un profesor que es injusto aprende que los niños sean injustos o enseña. Por tanto, es que el modo de ser del profesor de infantil es una responsabilidad la que tienen para ir modelando un carácter. Y entender además, conducir a los padres en ese camino de modelar el carácter. Bueno, nosotros rompimos todos los tratos de distancia. Desde el año 60, en nuestro colegio, los profesores se le llaman por su nombre. Yo para mis alumnos soy Quique, no el director, señor director. Quitamos los tratos de usted y de distancia. Y eso no suponía menos respeto. Suponía más comunicación y más familiaridad. Ya quitamos el trato de usted a los padres, ¿no? Que en su día se producía, ¿no? Y no pasó nada, ¿no? No por eso se perdió autoridad. Se pudo perder por otros motivos. Pero igual, nosotros quitamos el trato de distancia. Todo lo que se parase a la luz del profesor, procuramos eliminarlo, ¿no? Nos hemos metido, además, para el clima escolar y disciplina, en el proyecto Kiva, que aún no conocerá. Pues hay unas pocas escuelas en España que estamos metidos en la experimentación del proyecto Kiva. Kiva quiere decir escuela amable y construir un modelo de relaciones de amabilidad dentro de la escuela desde pequeños. Complementamos el proyecto Kiva con las comisiones de mediación. Los problemas que se producen en el aula los resuelven los alumnos. Siempre y cuando sean problemas que están a soltura. Si se les desbordan, evidentemente, el tutor usa el plan B. Sancionar, castigar, amenazar, advertir. Si un profesor da 37 mensajes negativos por cada mensaje positivo, es lo mismo que su padre hace lo mismo. Les rehúyes, procuras que no te vea o ya directamente no escuchas, anulas el emisor del mensaje. O una tercera cosa mucho más grave, te crees que eres un desastre. Casi prefiero que se rebelen cuando hay un profesor tan punitivo y negativo. Por tanto, la relación de un profesor con el alumno tiene que estar basada en positivo. Ha hecho el Ministerio hace poco un congreso sobre disciplina positiva. Hay que cambiar mucho nuestro hardware personal. Porque esa tendencia a decir lo que está mal, tan a menudo, nos sale del alma. A lo mejor tenemos que dedicar más tiempo a decir lo que está bien. Y dejar ese carácter punitivo para las pocas veces, que es imprescindible en mi experiencia, es que la mayor parte de los alumnos reaccionan mejor con un refuerzo positivo. Pero hay algunos que no. Pues déjaselo para ellos. No cambies todo el ambiente de un colegio porque hay cuatro o cinco que no responden a ese modelo. A esos cuatro o cinco ya procurarás tener un programa especial de conducción y tratamiento y puede ser tan severo como haga falta con ellos. Porque, por supuesto, no te pueden cambiar el clima del colegio. Pero que no tengan que soportar todo el colegio las consecuencias de que tú no sepas gestionar a unos pocos alumnos que no tienen una conducta adecuada. Bueno, por tanto, la apuesta, pienso yo, inspirándome en mi forma de ACD, es intentar romper con la dinámica del miedo y construir una relación positiva de aprendizaje. Mi experiencia es que no suma, multiplica la vida escolar. Yo cuando estoy hablando ahora me da la impresión de que a lo mejor me estoy saliendo de la neurociencia, estoy hablando demasiado de la relación escolar, pero no sé, ya me lo diréis en la audiencia. Bueno, este es un símbolo de los chicos enredados entre ellos, ¿no? Es una fotografía para hablar de integración de los alumnos en la vida escolar. No podemos ser como el despotismo ilustrado, que hacía todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No podemos hacer todo para los alumnos, pero sin los alumnos. Cuando diseñemos actividades, no las hagamos nosotros. Ya las sabemos hacer. Si son ellos quienes tienen que aprender. Y nadie debe hacer por el alumno lo que él puede hacer por sí mismo. Esa era una consigna desde el principio del colegio. Es una consigna antigua de la enseñanza activa, ¿no? Pues para que los chicos se integren, todos tienen que haber tenido alguna responsabilidad en algún momento durante el curso. Y tienen que haber aprendido a desenvolverla. Es una competencia. Tú no puedes hacer a nadie responsable si nunca le has dado responsabilidades. A nadie emprendedor si nunca ha emprendido. Y esa es en realidad aprendizaje puramente competencial. Bueno, pues ya estamos terminando. Entonces, eran cosas que quedarían en el tintero. Y terminaremos por esto que he comenzado a decir antes, ¿no? Que estoy desarrollando un nuevo programa para hacer medicina preventiva, pero que hasta ahora era medicina de gabinete para alumnos con dificultades. Ya que tenemos una epidemia, enfrentémosla, no solo tratando a los que manifiestan los efectos de la enfermedad de aprendizaje, sino intentando prevenir en los demás, vacunarles contra esos problemas de la atención, de la concentración, entrenándoles desde pequeños. Esto es lo que vamos a procurar que los chicos pequeños del colegio vayan sabiendo hacerlo. Inspirándonos en ese libro excelente que publicó Carmen y Marina sobre la inteligencia que aprenden. Que además, aprovecho para recomendarlo, porque Marina se nota que es filósofo, como yo. Pero a Carmen se nota que tiene muchas horas de vuelo y da consejos exactos para hacer al día siguiente en el aula. Bueno, pues este es un modelo de chicos implicados, que están aprendiendo juntos. No es una fotografía preparada, ¿eh? Eso puede suceder. Cuando los chicos están acostumbrados a aprender juntos, es mucho mejor. Además, establecen entre ellos relaciones más completas y más sanas. Yo creo que he terminado. No sé, estoy en tiempo o no estoy en tiempo. Bueno, eso está en el libro de Carmen. La inteligencia que aprende, ¿no? Lo publicó Santillana. ¿La habéis regalado? Ah, bueno, pues está. No, no le he pagado. No, es que a nosotros nos ha servido mucho. Porque además la regalaba a Tano Santillana y todos mis profesores tienen ese libro. Montamos un juego de... ¿Cómo se llama esto? Es un rito de paso. En vez de hacer una graduación que nos parece que se está abusando de un tipo de ceremonia que es para más mayores, hemos preferido jugar a la sorpresa. Sí, puedes ponerlo si quieres. Es una sorpresa también para mí que lo ponga. Has hablado de integración del alumnado en las escuelas. ¿Qué lugar dejarías a la inclusión de los alumnos con dificultades en estas mismas escuelas? Yo, por ejemplo, tengo dos alumnos con gravísimos problemas de aprendizaje. Que deberían de estar en educación especial, por ejemplo. Y hicimos un programa especial para ellos. Y están incluidos en las asignaturas más prácticas y están excluidos en las asignaturas donde ellos tienen sus propias dificultades. Siguiendo esa idea de Bárbara Rosmit, de que resuelvan primero sus problemas cognitivos y luego se metan en los problemas de contenidos. Seguimos el currículum muy de lejos, con adaptaciones muy significativas. Pero yo tengo un equipo infantil y primer ciclo de primaria. Tengo una persona encargada de que cualquier chico que manifieste algún retraso lo trate individualizadamente fuera del aula. Y en segundo y tercer ciclo igualmente. Es decir, yo por supuesto... Mi objetivo es que ningún alumno del colegio tenga que ser excluido por problemas de capacidades. Y hasta cuarto de eso. El colegio tiene 1.100, pero con dificultades hay muchísimos más. Pero estoy hablando de problemas de graves capacidades de aprendizaje. Evidentemente yo no trabajo en la pública. Sé que tengo más recursos. Sé que mi entorno es magnífico. De eso no lo dudes. Tengo un magnífico entorno. Tengo un equipo de profesores estable. Que se tiran 30 años en el colegio. O sea, tengo una suerte que todos los días tengo que estar agradeciendo. Ya. Yo también tengo programas de aprendizaje, pero en todas las clases sociales se ha aprobado aprendizaje. Y a todos les tratamos. Y a todos les incluimos. No provocamos el desvío a otros colegios. Hay colegios privados que procuran quitarse de enmedio a los chicos con problemas para que les hagan mejor los resultados. Yo eso no lo hago. Pero evidentemente tienes toda la razón. Tengo mucha suerte y tengo muchos recursos. Y además el colegio no es un negocio. Está abocado a la tarea que hace. Por tanto, todos los recursos que tiene los reintegra en los alumnos. Está muy bien, pero si lo aplicamos a la escuela pública, no van a estar bocados ahí por negociar. Pero en el tema de recursos. La dirección está de un programa de denuncia de los recursos. Bueno, pero... Llega a un centro y resulta que los cinco ordenadores que hay son los del secretario y el director. Llega a un centro y resulta que los cinco ordenadores que hay son los del secretario y el secretario y el secretario y el secretario y el secretario. Llega a un centro y el secretario y el secretario y el secretario y el secretario y el secretario. Llega a un centro y el secretario 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 y el secretario. Llega a un centro y el secretario 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 y el secretario. Lo conozco porque el movimiento de escuelas de la UNESCO en el que estamos es sobre todo de escuelas públicas y nos reunimos cada año y escucho lo que hacen. Yo creo que eran colegios públicos, privados y concertados. Hay buenos y malos y los hay de los tres tipos. Yo creo que la experiencia del Colegio Virgen de Europa puede resultar inspiradora. Nosotros trabajamos en más de 3.000 escuelas en este país, de toda clase, y como bien dice la compañera, vemos de todo. Creo que hay que aprender a ver lo nuestro de otras maneras. Ayer Javi contaba cómo hemos hecho el programa de inteligencia ejecutiva en escuelas públicas andaluzas con recursos muy limitados y con una situación bastante dura. Nuestra escuela de Soria tiene un 70% de inmigrantes con una situación durísima y sin recursos y muchas de estas cosas también las hacemos y seguro que muchos de vosotros también. Yo creo que estamos en un contexto donde hay que superar un poco. Lo que pretendemos es ver nuestras situaciones como oportunidades y no solamente como limitaciones. Y por eso yo siempre tengo mucho interés cuando organizamos cualquier tipo de encuentro entre profes que superemos esos estereotipos y esas barreras que gente que no está en educación azuta constantemente. Yo creo que todos aprendemos de todos. Y ese es el sentido. Agradecemos muchísimo a Enrique el esfuerzo práctico que le hemos pedido de que cuente y aterrice lo que yo conozco y conocemos de largos años de investigación teórica y de fundamentación aplicado a los cambios que muchos de nosotros yo creo que estamos empeñados en hacer. Dejamos cinco minutos para cambiar un poquito el programa. Gracias.